A lo largo de estos últimos años me he cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo de color de pelo y entonces he pensado en haceros un pequeño vídeo resumen con todos los colores de los que he llevado el pelo porque algunos tenéis tutorial en este canal, en otros no, pero bueno, yo creo que la gran mayoría sí que tenéis muchas veces me preguntáis, ¿habéis tenido el pelo de este color? ¿has tenido el pelo de tal cual? entonces yo creo que con este vídeo vais a verlo todo y si veis que he llevado algún color que os guste pues seguramente buscad en mi canal porque habrá tutorial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!